Fanny García es una docente venezolana que ha dedicado 23 de sus 50 años a impartir clases porque cree en el poder que tiene la educación y aunque sabía que no se haría millonaria con su profesión, sí pensó que ésta le permitiría tener una vejez con beneficios como los que tuvo hace más de una década. Todas las vacaciones nos íbamos para algún lugar, para Margarita o cualquier parte de Venezuela, inclusive llegamos a viajar hasta el exterior con ese salario de docente. Entonces en este momento ni siquiera salir de Caracas podemos. En el 2010 lo que era el aguinaldo a mí me dieron 3.500 dólares, el equivalente a 3.500 dólares, con lo cual yo compré la nevera que aún tengo en mi casa, compré lavadora, compré un aire acondicionado, compré una aspiradora, cuchillo eléctrico. Con mi salario en el 2006 yo compré mi apartamento, el apartamento en Bellomonte. La docente tiene un salario de 2 dólares diarios con lo que alcanza a pagar los servicios públicos y el bono recreacional establecido en sus contratos, el Estado se los pagó incompleto, razón que la llevó a protestar junto a sus compañeros. ¿Cómo que el Estado nos desprecia de esa manera si fue él el que invirtió en mi educación? Porque debería aprovechar lo que tenemos nosotros, no despreciarnos como nos desprecian. Donde muchos de mis compañeros se tuvieron que ir del país a pasar trabajo para poder vivir. Entonces el maltrato es una humillación. Es que yo considero que son el enemigo número uno de la educación, no hay otra explicación. A los maestros les debieron cancelar 244 dólares de su bono recreacional que utilizarían para comprar productos de primera necesidad, pero no fue así porque lo que les pagaron fueron 66 dólares. Su formación como psicopedagoga es lo que la ha ayudado a subsistir. Fanny, al ser de la institución pública donde trabaja en las mañanas, ofrece clases particulares donde puede percibir entre 20 y 30 dólares a diario. ¿Cómo hacemos para regresar de nuevo en septiembre con nuestros niños? Si precisamente se establezó las vacaciones y esta cantidad de días para los maestros, porque requieren de sanidad mental. Según su percepción, mientras no haya un cambio político, la educación seguirá en declive. Desde Caracas, Venezuela, informo Mariana de Barros.